Es la primera famosa que saca, sí. Gana más que usted, ¿entendiste? A mí pensé que sí que gana más. Es una gran pelea porque gana más, gana más y gasta más. Le encanta a ella desde chica que siempre yo a veces le digo todo lo que ganás, los contratos que firmás, deja de comprarte cosas, ahorra bien. Pero la verdad que gana muy bien. Sí, la verdad que tiene... Es una gran emprendedora. Trabaja mucho. No, pero es empresaria también. Hace el lino de un gimnasio. Bueno, tengo gimnasio y ahora la línea de suplementación la tengo. Ah, no, no, me equivoqué. Tuve un spa, lo tuve cinco años hasta que, bueno, después lo cerré y el local ese lo tengo en alquiler. Sí. Hay una empresa... No, es empresaria ella. No, sí, yo hago cosas porque me gusta. Pero todos los días, cuando termina de entrenar, todos los días... Siempre se me van ocurriendo cosas nuevas.